¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto en saludarles. Nos encontramos nuevamente en este espacio de diálogo, precisamente aquí, en el epicentro de la Comuna de Vicuña, justamente en la Plaza Gabriela Mistral, porque vamos a conversar con el delegado presidencial regional Rubén Quezada Gaete sobre el hecho que ha acontecido y ha marcado la pauta en esta semana, precisamente, la cuenta pública del presidente Gabriel Boric de su gobierno, ¿no es verdad? Año 2022-2023, en que se podría denominar como la primera cuenta pública de la gestión del actual gobierno delegado. Bienvenido a la Comuna de Vicuña. Muchas gracias. Un gusto poder estar aquí en la hermosa Comuna de Vicuña, sobre todo en un espacio público muy transitado, muy propio de la comuna, y que, sin duda, nos recibe con un gran día. Justamente, delegado, y bueno, ya pasó a la historia como la cuenta pública más extensa, luego el retorno a la democracia, ¿no es verdad? 77 páginas comenzó a las 11.20 horas, finalizó a las 14.56. Fueron específicamente 3 horas con 36 minutos, delegado. Ustedes, como Gabinete Regional, ¿cómo analizan esta cuenta pública del presidente Gabriel Boric del gobierno en el periodo 2022-2023? ¿Dónde la vieron? ¿Cómo analizaron esta cuenta? Lo primero, muy satisfechos, pero también muy desafiados y desafiadas, porque, si bien es cierto, se hizo un extenso recorrido, por lo que fueron los diversos hitos y avances del gobierno, quedan muchos desafíos por delante y hay muchas temáticas por las que seguir avanzando. En particular, acá en la región de Coquimbo, las vimos con un gabinete distribuido, tal como nos ha pedido el presidente, en el territorio. Y estuvimos en las tres delegaciones presidenciales, la delegación regional, en la plaza de armas de la Serena, en la delegación provincial del Limarí, y también la delegación provincial del Choapa, con nuestros delegados y parte del gabinete en cada uno de ellos, porque en este momento estamos también haciendo un despliegue territorial por las distintas comunas, en los distintos medios comunitarios, municipales, medios también más clásicos, para poder dar la bajada de esta cuenta pública con los datos también propios de la región, pero para darle un sentido de pertenencia, porque este gobierno lo estamos construyendo entre todos y todas, desde el territorio, ordenando la casa y con muchos desafíos a futuro. Delegado, le parece que si comenzamos en materia de salud, un área que también usted conoce muy bien, sin duda una de las iniciativas más valoradas de manera transversal ha sido el copago cero, y también la reducción de las listas de espera, que es principalmente luego de estos años de pandemia, de una crisis sanitaria, se ha recuperado eso y también se ha podido subsanar. Conocer sus impresiones en materia de salud, que incluso incluye la construcción de centros en materia de salud mental. Sí, bueno, la salud es un pilar fundamental del buen vivir de las personas, y sabemos que la atención de salud en nuestro país es cara, y hay personas que incluso estando en FONASA, hasta antes de este gobierno tenían que desembolsar de sus bolsillos un copago, que era lo que no quedaba cubierto por FONASA, en algunos un 10, en otros un 20% de las prestaciones, y eso obviamente obligaba a familias de clase media a tener que recurrir a bingos, a quermesas, juntas de dinero para poder pagar atenciones médicas. Eso en este gobierno se eliminó el copago, la atención en los sistemas públicos de salud es 100% gratuita, y eso significa que es una preocupación menos, y estamos avanzando en todo el país, y en particular en la región de Coquimio. Pero no solo eso, sino que junto con no tener que copagar, se trabajó en disminuir los tiempos de espera, porque uno dice, bueno, si no pagan va a haber más gente, llegó más gente a nuestro sistema público de atención, iniciamos con un 83% de la población en FONASA, y ahora estamos en un 89,9%, o sea, 9 de cada 10 personas en nuestra región se atienden a través del seguro público de FONASA, y a pesar de mayor cantidad de personas, hemos logrado disminuir los tiempos de espera. Sabemos que siempre existen las listas de espera, desde que una persona es derivada, entra en una lista de espera, pero lo que es inaceptable es que estemos teniendo que esperar cerca de un año para que te pueda ver un especialista o pueda haber una cirugía necesaria en promedio. Entonces, desde este gobierno se destinaron 140.000 millones de dólares para poder invertir y hacer que nuestros hospitales, nuestros centros de ambulatorios de referencia, trabajen en los fines de semana, con extensiones de horario, y eso nos ha permitido poder operar más personas, poder atender mediante los especialistas a más personas, y se han reducido entre un 22 y un 40% los tiempos de espera. O sea, hemos bajado cerca de 39 o 40 días lo que se estaba esperando para poder ser atendido por un especialista o ser operado o operada. Falta, sabemos que todavía hay mucho por avanzar, y es compromiso de este gobierno seguir avanzando en acortar estos tiempos, para que no sea dependiente del tamaño de la billetera, cuando me operan o cuando me veo un especialista. Me imagino que también eso ha sido apoyado, por ejemplo, con el instalado ya en funcionamiento CDT, ¿no es verdad? Porque ha permitido también la posibilidad de aumentar o reducir las atenciones principalmente de especialistas en diferentes materias. Se instalaron cinco centros a lo largo del país, en la región de Coquimbo, en la ciudad de La Serena, en donde está ubicado el CDT, se tomó como este centro de referencia para poder hacer cirugía mayor ambulatoria, atención de especialistas, y hemos logrado reducir con eso de manera importante los tiempos de espera. Ha sido una inversión importante, felicitar y agradecer a los equipos de salud, también a los equipos directivos, porque tras la pandemia los tiempos aumentaron mucho y estamos retomando y los estamos volviendo a como deben ser y queremos entregar al gobierno con tiempos más propios de un país más avanzado. Delegado, ¿perdonazo a las ISAPRES? Por ningún motivo el presidente ha sido claro, no hay perdonazo a las ISAPRES, aquí hay un fallo, la justicia hay que cumplirla, el gobierno está presentando un proyecto para poder aminorar los impactos que esto pudiese llegar a tener en las personas que se atienden por el seguro privado, sin embargo esto está susceptible de ser conversado, este es un gobierno que dialoga, el presidente también ha planteado mucho que tenemos que encontrar las soluciones conversando y se pone un proyecto para poder abordar este tema, pero sin perjuicio de poder discutirlo en las instancias que sean adecuadas. Delegado, nos cambiamos de tema en materia de seguridad, que ha sido una de las temáticas transversales transversales y que ha estado en discusión en boca hace mucho tiempo, no es verdad, en todo el país. Se habló de varios puntos, algunos planes nacionales que incluso ya estarían ejecutándose, como es el plan Calle Sin Violencia, pero también hay algunas atribuciones a los municipios que dieron que hablarnos, ¿verdad? Como es el caso de la prevención del delito y más atribuciones a los gobiernos comunales en materia de abordar temáticas como, por ejemplo, y lo mismo lo dijo el mismo presidente en su discurso, la posibilidad de demoler incluso memoriales ligados al narcotráfico. Bueno, efectivamente cuando hablamos de seguridad, nosotros hablamos de seguridad pública, seguridad económica y seguridad social. Y desde ese punto de vista, la seguridad pública la estamos abordando de una manera seria. Primero, apoyando y fortaleciendo todas nuestras instituciones. Cuando uno habla de que un gobierno debe apoyar a carabineros, no es solo en el discurso, no es solo aplausos, lo vivimos en pandemia cuando se aplaudía a los sanitarios, pero finalmente el apoyo concreto es con recursos y facultades. Y es lo que hemos estado haciendo. Se destinó sobre un 4,4% extra, que es el mayor en los últimos cinco años, incluso en algunos años de gobierno anterior se disminuyó. La cantidad de recursos a carabineros se está reflotando, su flota de vehículos se está actualizando y se está a través del Congreso y más de 16 proyectos de ley entregando atribuciones, no solo para labores preventivas, sino que también para combatir el narcotráfico, para poder perseguir el crimen organizado, para poder coordinar las instituciones. Nuestro país no tenía una política contra el crimen organizado y el crimen organizado se organizó más rápido que el Estado durante la última década. Y ahora tenemos que hacernos cargo. Y lo estamos haciendo articulando, dando los recursos, dando un andamiaje con apoyo del Parlamento y eso se traduce en que vamos a ir alcanzando este crimen organizado que se extendió, y lo vemos en nuestra región de Coquimbo, con una mayor extensión de las plantaciones de droga, con personas que las custodian armadas. Vamos a ir a fiscalizar las armas. Hemos quitado de circulación mayor porcentaje, entre un 25 y un 27% más de armas de circulación. Y además tenemos acciones y planes más pequeños que las políticas, pero que van orientados a soluciones concretas. Disminuir los homicidios que han estado al alza durante los últimos 10 años y que ahora se han tornado más violentos con el Plan Calle Sin Violencia, que funciona en las ciudades donde está concentrada la mayor cantidad de homicidios. Vamos a también recuperar los espacios públicos en trabajo con los municipios, con las policías, para poder devolverle a la ciudadanía estos espacios. Y en los lugares en particular que provocan mucha indignación, donde el narcotráfico o los delincuentes se toman estos espacios para hacer ostentación de su poder, de sus armas, y poner sus propios sitios de recuerdo, de memoriales. Finalmente eso el presidente ha sido muy claro que los vamos a destruir y los vamos a recuperar para devolvérselos a la ciudadanía. Y en eso no nos va a temblar la mano a ninguna delegación presidencial, por supuesto que no a las policías, y el gobierno va a seguir firme en esto que termina siendo una acción más de un conjunto de medidas que estamos llevando en materia de seguridad pública. Delegado, justamente en materia de seguridad, el presidente de la República, Gabriel Boric, hace mención al trabajo que se ha estado desarrollando en la región de Coquimbo, precisamente incluso lo señala usted con la labor que han estado liderando, con el trabajo que se ha hecho específicamente en la conurbación, la serena a Coquimbo, incluso la reducción de delitos, en más de un 40%. ¿Cómo también viene ese apoyo, ese espaldarazo por parte del presidente? No, bueno, obviamente agradecer las palabras del presidente, pero como él mismo nos ha dicho, la recuperación de espacios públicos no tiene nombre y apellido. Aquí esto funciona porque todas las instituciones se han logrado coordinar para trabajar en conjunto. Muchas veces se había intentado erradicar el comercio ilícito de los lugares céntricos de la Serena y Coquimbo, y bueno, había funcionado porque cada una de las instituciones actuaba por separado. Nuestra labor encomendada por el presidente fue poner de acuerdo las instituciones y que finalmente las policías trabajaran coordinadamente con seguridad municipal, con los alcaldes, con servicios de impuestos internos, con seremía de economía, con las distintas instituciones para poder organizarse, actuar, recuperar el espacio y entregárselo a la ciudadanía. Porque además, si no fuera porque la ciudadanía se volvió a apropiar de estos espacios, cuando se retiran los policías hubiese vuelto el comercio ambulante. Se buscaron soluciones por parte de, por ejemplo, el alcalde de Coquimbo, quien pudo ubicarlos en una galería y finalmente darles un espacio. También en la Serena, que pudimos dialogar con los comerciantes y se está trabajando en instalarlos en otro lugar también. Entonces, ese trabajo en equipo es el que funciona más allá de cada uno de los esfuerzos particulares que se ha hecho durante mucho tiempo y que no han funcionado y ahora sí está funcionando. Me imagino que la unión, el trabajo mancomunado, como usted lo menciona, en diferentes instituciones es importante para llegar a un acuerdo, ¿no es verdad? Y pareciera, delegado, que eso ha faltado principalmente en materia económica, sobre todo con la discusión de la reforma tributaria. Incluso varios de los ejes que trató el presidente en este discurso decía que eran necesarios a través de la aprobación o al menos la discusión nuevamente de la reforma tributaria. Efectivamente, el trabajo colaborativo, interinstitucional, un trabajo en equipo, es el sello de este gobierno y lo estamos ocupando en todas las instancias. Lamentablemente, para efectos de la reforma tributaria, no se dio el espacio siquiera a discutirla. Entonces, ahí tuvimos un grave problema como país que no fuimos capaces de conversar algo relevante. El presidente hoy mencionó una serie de avances en materias laborales, 40 horas, el copago cero que habíamos conversado, avanzar en instalar un sistema de cuidado, medidas que se han ido haciendo con los recursos disponibles. Pero si queremos seguir avanzando, si queremos poder entregar más derechos sociales, seguir fortaleciendo nuestras policías, poder tener más recursos para abordar la dramática situación de las pensiones de nuestros adultos mayores, vamos a necesitar encontrar recursos adicionales. Y por eso no podemos negarnos a discutir. El presidente también lo ha planteado. Hemos construido de manera seria con, por ejemplo, ministros de la altura de Mario Marcel, una propuesta que también estamos abiertos a que pueda ser discutida, mejorada, en el Parlamento, que es el espacio democrático en el cual se discuten estas cosas, para poder encontrar una solución. Pero estos recursos no son para que se lo eche al bolsillo ningún político. Estos recursos son para que podamos darle mejor calidad de vida a nuestros adultos mayores, para que podamos tener un mejor sistema de salud, para que podamos tener mejores derechos laborales, para que podamos también saldar la deuda histórica con los profesores, con los estudiantes que quedaron endeudados con el crédito con aval del Estado. Entonces, necesitamos discutirlo para avanzar y valorar el hecho de que vayamos a hacer un nuevo intento para que este país discuta algo que tiene que ser abordado de manera rápida y seria. Delegado, en otra materia, vivienda, que sin duda también es muy importante dentro de las principales temáticas que se han abordado en el último tiempo. Se habla de un plan a nivel nacional también, incluso con la construcción, no tan solo de vivienda, sino que de muchas áreas verdes. El presidente lo menciona, era muy importante el acceso a espacios de encuentro. ¿En la región hay noticias, hay novedades? Sí, desde ese punto de vista, el plan de emergencia habitacional está avanzando fuertemente y aquí el presidente hace mención a algo que es muy importante, que las primeras casas que uno entrega son las casas que se iniciaron en el gobierno anterior o el anterior anterior. Entonces, y nosotros vamos a seguir construyendo que probablemente muchas se van a entregar al siguiente gobierno. Y nuestro compromiso es que durante este gobierno vamos a entregar en la región de Coquimbo, en las 15 comunas, más de 12.490 soluciones habitacionales para que podamos aminorar el dramático déficit habitacional que existe. Ya hemos entregado durante este año más de 1.700. Se encuentran en construcción y en ejecución más de 6.700 y tenemos más de 9.000 que están trabajando para pasar a esta ejecución. Entonces, estamos viendo que este plan avanza de buena manera, está en plena coordinación con los distintos municipios y no solo la construcción de viviendas, sino que también planes que dialoguen con las ciudades. Porque por mucho tiempo se construyeron viviendas en la periferia, sin acceso a servicios básicos, sin servicios, sin áreas verdes y nuestra idea, nuestro plan, como hemos estado avanzando, es que estas viviendas sociales integren la ciudad. Lo vemos, por ejemplo, en Ferronor, en Coquimbo o todo un complejo que se está abordando en las compañías en la ciudad de La Serena. O cómo logramos habilitar un paño en la comuna de Los Vilos para poder articular la ejecución de 300 viviendas en una comuna donde no se habían construido viviendas sociales hace más de 12 años. Entonces, estamos avanzando, estamos contemplando que estas son soluciones integradas a la comunidad e integrales porque tienen que tener servicios básicos, colegios, acceso a servicios de salud y todo lo que corresponde a un buen vivir. Delegado, una de las acciones que está más contingente, no es verdad, ha sido el aumento gradual del sueldo mínimo que, por supuesto, ha estado en discusión, como usted bien menciona, con el Parlamento, no es verdad, con diputados y senadores y en materia también de la reducción laboral a las 40 horas. Son iniciativas que estaban presentes desde las medidas que anunció en campaña este gobierno y que se han podido concretar pese a la situación económica que por parte principalmente de la oposición han señalado. ¿Cómo viene también esa área que es un poco más social pero que se vincula con diferentes temáticas como, por ejemplo, el trabajo? De todas maneras, esto es algo que nos tiene profundamente orgullosos y orgullosas en el gobierno porque en campaña dijimos que se iba a subir el sueldo mínimo al menos a 500.000 pesos y eso ya tiene un cauce, ya está aprobado y ya es ley y va a ser así de aquí al próximo año. Entonces, esa meta está muy bien encaminada y se hizo no solamente dialogando a nivel del Parlamento sino que se hizo en acuerdo con la Central Unitaria de Trabajadores, con los trabajadores y trabajadoras pero también con las pymes. Entonces, aquí no fue que por decreto se dijo y cerramos los ojos y vemos qué es lo que va a pasar al futuro sino que estamos trabajando de manera seria con los trabajadores y trabajadoras, con el Parlamento y con las pymes entregando un subsidio para que este ascenso que es gradual tampoco los golpee de manera directa y puedan ir aclimatándose y puedan ir avanzando en ponerse al día con los avances que están siendo necesarios, sobre todo en un momento de inflación. Si finalmente estos 410.000 pesos en los que va y va a ir avanzando vienen a ser frente a los bolsillos que se han visto golpeados por un alza al costo de la vida. Entonces, era un imperativo moral poder avanzar en esta materia y estamos muy orgullosos de que así se haya logrado. Delegado, eliminar la tarifa de invierno en diciembre incluso, después escuchábamos, no es verdad, al Ministro de Energía que podría ya estar poniéndose en marcha esta medida y sería aplicada en el próximo año y también el duplicar el bono de invierno con aporte adicional de manera excepcional. A tan solo días de comenzar el invierno en el Cono Sur, ¿cómo se reciben también estos anuncios por parte de la región? ¿Cuáles van a ser las aplicaciones y ejecuciones que podrían tener? Para nosotros es muy importante porque esto se mezcla con los aportes que está haciendo el gobierno a las familias más vulnerables y las familias de clase media que quedaron bien postergadas durante el tiempo de la pandemia. Tuvimos el bolsillo único familiar, el bolsillo electrónico que permite paliar los gastos en alimentos en necesidades básicas y esto se suma a un ex bono marzo que permite dar ese apoyo adicional a las familias que más lo necesitan. Tendría como el mismo mecanismo, incluso conversaban posterior a la cuenta pública del presidente. Sí, bueno, esto tiene que tener su bajada operativa, esto va a estar siendo discutido e informado dentro de los próximos días, pero para nosotros es una señal muy importante de que vamos a hacernos cargo de ordenar el país de trabajar en conjunto de dejar instituciones más fortalecidas pero también hacernos cargo de el aquí y el ahora, el presente, con algo que bien lo habías mencionado tú que es el invierno que ya estamos a puertas. Delegado, hace algunos días lo veíamos en compañía incluso de diputadas, de secretarias regionales ministeriales, por las calles de la Serena anunciando las medidas del Registro Nacional de Deudores, de la Ley de Responsabilidad Parental y el pago de deudas de alimentos. En esa materia también me imagino que es uno de los grandes hitos que marca esta cuenta pública. Es una tremenda noticia, es un tremendo avance en poder hacer justicia no solo con las mujeres sino que también con los niños y niñas, con esos hijos que muchas veces no supieron más del padre y quedaron en una condición de vulnerabilidad por una irresponsabilidad del progenitor y esto finalmente se avanza no solamente en un registro que en nuestra región son más de 3.000 deudores y 9.000 millones de pesos que se adeudan a las familias de nuestra región sino que también se hace avance al pago efectivo que vamos a ir y vamos a conseguir que esos recursos lleguen a las familias que les corresponde. Entonces ese es un avance grande y que señala que las mujeres y los niños y las niñas no están solos y no están solas en este gobierno. Delegado, también se anunció la recuperación del casco histórico e incluso menciona el presidente de la República el caso de la Serena que luego por supuesto diferentes factores se ha visto afectado principalmente por ser una de las ciudades más turísticas de Chile incluso en esta materia que se podría adelantar. Bueno, hemos avanzado en recuperación del casco histórico a través de múltiples herramientas por eso siempre decimos que trabajamos en conjunto. Tuvimos la recuperación de espacios públicos trabajando con el alcalde Roberto Yaco con las distintas reparticiones del Estado con las policías y también ayer estábamos con Cercotec en la Recoba donde firmamos el compromiso de a tres años invertir 80 millones de pesos que van a ser utilizados por los mismos locatarios para mejoras en su espacio que va a partir este año con una mejora de las fachadas sabemos que la Recoba es un lugar emblemático que también vamos a abordar desde el punto de vista de seguridad hay muchas incivilidades mucho alcohol muchas personas en situación de calle en ese sector que también vamos a abordar y también se anuncia este plan de recuperación de centros urbanos donde vamos a estar principalmente en el eje de la avenida Francisco de Aguirre que es un lugar que es también emblemático de la ciudad de La Serena pero también de nuestra región donde hemos visto que el descuido y el abandono por años ha generado deterioro de las estatuas del espacio público de las luminarias ha generado que las personas se hayan retraído del espacio dando una percepción y también focos de inseguridad que vamos a abordar también desde múltiples iniciativas tanto de arquitectura de subdere de cultura esperamos también trabajar de la mano con el gobierno regional con el mismo municipio para poder avanzar en este polígono que se ha definido y que obviamente vamos a ir explicando cuando sea pertinente más en detalle para poder generar una fuerte inversión pública en seguir recuperando espacios y entregar a nuestros ciudadanos y ciudadanas una mejor ciudad y una mejor región donde vivir Delegado en materia laboral una de las impresiones en común que se generaron posterior a las tres horas y fracción de la cuenta pública del presidente fue que no se trató en gran medida el ámbito laboral en el sector privado sino que con la idea de robustecer el área pública y a propósito del informe trimestral del Instituto Nacional de Estadísticas en esta materia ¿cuál es la respuesta por parte del gobierno que se puede ligar al ámbito laboral en la región de Coquimbal? Bueno lo primero es que un avance importante de las 40 horas es precisamente en el sector privado sabemos que con eso los trabajadores y trabajadoras esa madre que se levanta muy temprano en la mañana y llega en la tarde a preparar la comida a preparar todo para el día siguiente o muchos padres que llegan y sus hijos ya están durmiendo esto va a permitir que los trabajadores del sector privado puedan tener más tiempo con su familia ahora bien en la región de Coquimbal en este mismo boletín tuvimos un aumento de 28.000 empleos en la región de Coquimbal respecto al año anterior es importante también transparentarle a la población de que nuestra matriz productiva en la región de Coquimbo es estacional y como hay meses en los cuales tenemos mayores gastos y todos sabemos que marzo por ejemplo es un mes difícil para el bolsillo de las familias o diciembre también es un mes difícil para el bolsillo de las familias tenemos meses que tenemos mayor cantidad de ocupación y meses en los cuales hay menos ocupación pero si nosotros miramos mes comparado con el mes anterior tenemos una mayor generación de empleo que lo que hubo en este mismo mes del año anterior pero también hay más personas que están buscando trabajo y tenemos que hacernos cargo de eso a través de inversión pública y también incentivando la visión privada el plan de emergencia habitacional y la construcción de más de 12.000 soluciones habitacionales en las 15 comunas es sin duda también algo que nos va a ayudar a fortalecer el trabajo en materia de construcción para poder llevar a todos lados no solo a Serena Coquimbo mayor cantidad de empleo precisamente en esta área y estamos capacitando también a más personas en este oficio sobre todo mujeres para poder trabajar Delegado para culminar esta entrevista y por supuesto agradeciéndole su tiempo y la exclusividad también que nos ha facilitado como el Kina Televisión para poder realizar este diálogo así como lo realizó el presidente Gabriel Boric casi llegando al final de las 77 páginas que tenía en su poder para esta cuenta pública él llega al punto de las conclusiones desde su perspectiva bajo su criterio cuáles son las conclusiones que se pueden sacar también a tan solo días de la cuenta pública realizada por usted mismo en compañía de algunos ministros y ministras en la región de Coquimbo Bueno en conclusión podemos decir que este es un gobierno que está comprometido con todos y todas sus habitantes es un gobierno que está haciéndose cargo de un país que venía saliendo de una pandemia que había avanzado fuertemente la organización de bandas criminales que nuestras policías habían quedado un poco atrás en materia de equipamiento y facultades para poder actuar y también valoración pública hemos dicho la aprobación de nuestras policías ha aumentado de manera importante durante este gobierno y esperamos que este trabajo que el presidente logra narrar en tres horas y media de discurso siga avanzando pero sabemos que el avance depende de un trabajo conjunto entre todos y todas de un trabajo serio de un trabajo honesto de un trabajo que nos permita poder ponernos de acuerdo en nuestras diferencias y avanzar en los desafíos comunes seguridad pública seguridad económica y seguridad social son temáticas que nos convocan a todos y todas y que podemos tener distintas opciones y distintas visiones pero que si no superamos las pequeñas diferencias no vamos a poder ponernos de acuerdo y la ciudadanía nos va a cobrar la palabra nos va a cobrar esta cuenta y no se trata de que en el fondo los gobiernos crezcan haciéndole zancadillas a los que estuvieron antes o que las personas de oposición crezcan haciéndole zancadillas al gobierno actual esto requiere de un trabajo mancomunado entre todas las instituciones y lo estamos logrando estamos avanzando podemos dialogar en el parlamento con el poder judicial con nuestras policías y creemos que vamos a entregar un país con más facultades con más felicidad en la ciudadanía que el que reciben delegado presidencial regional de Coquimbo Rubén Quezada Gaete muchas gracias por estar con nosotros muchísimas gracias a ustedes a todos quienes participan y nos escuchan y nos ven también a través del Kina TV y un saludo para todos ustedes muchas gracias a ustedes también por esta compañía en este espacio de diálogo de entrevista junto al delegado presidencial regional Rubén Quezada Gaete desde la Plaza Gabriela Mistral de la Comuna de Vicuña nos despedimos